Canal 12 te invita a celebrar sus 29 años desde Metrocentro San Miguel en el Navitón este sábado 30 de noviembre a partir de la 1 de la tarde celebrando a lo grande con premios, diversión y dinero en efectivo Grupo Invitado Bongo Ven y disfruta de la simpatía de Luciano Morán, la belleza de Carolina Rivas y la diversión de producciones morales Te esperamos en Metrocentro San Miguel donde también puedes llevar tu juguete y regalarle una sonrisa a un niño este sábado 30 de noviembre a partir de la 1 de la tarde Canal 12, 29 años con voz